El sabor de la uva morena, me gustó el de la rubia también Dicen que voy por la mala senda, la tierra tiembla bajo mis pies Y es que el amor es una enfermedad, que una vez contraída no se cura Y por más que uno quiera perdura, y se contagia con facilidad Si en el árbol del bien y del mal, eres fruta prohibida tú No me juegues una mala partida, yo mordí por instinto animal Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz Lo echamos a cara o cruz, o lo hacemos por la cara Fui a preguntarle al doctor, si es que soy un caso normal O si es mi destino fatal, estar de tan mal humor Porque todos me rehúyen si me ven así, será que tengo una pinta muy rara O se creen que me he vuelto más jara, más cuando quiero estar solo vienen a por mí No te reconozco, me dijo el doctor, pues no sé dónde va usted a parar Ya está su sombra empezada a cambiar, y en el caos no hay error Pues eso me dijo el doctor, la cosa pierde color Cuando la piensas dos veces, y más dispuesto apareces A pensar en lo peor, esta lucha y rock and roll vecino Pero ha empezado a llover Los de grupo ya están en camino, y, y no sabemos qué hacer Vamos a ver, dijo don Rufio de altura Porque tenéis que perder la razón Pues sin esfuerzo consigue natura Lo que ansía vuestro corazón No esperes hoy, la tormenta de ayer No duran siempre las penas de este infierno Y aunque el azul del cielo no es eterno Hasta mañana no vuelve a llover Nunca se puede saber Lo que va a ocurrir mañana Salvo que al fin de semana Sigue un lunes otra vez La cosa pierde color Cuando la piensas dos veces Y más dispuesto apareces A pensar en lo peor Pongamos las cosas claras Busquemos alguna luz Lo echamos a cara o cruz O lo hacemos por la cara Vamos Pongamos la cosa clara Busquemos alguna luz Lo echamos a cara o cruz Lo echamos a cara o cruz O lo hacemos por la cara Pongamos la cosa clara Pongamos la cosa clara Busquemos alguna luz Lo echamos a cara o cruz O lo hacemos por la cara o cruz O lo hacemos por la cara Lo echamos a cara o cruz 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 Gracias por ver el video.